¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día? Gracias por acompañarnos en un programa más de Conociendo A. Gracias también a quienes se suman a esta transmisión. Hoy estamos con un candidato a la Alcaldía del Carmen en nuestro programa Conociendo A. Hoy estamos conociendo a... Pedro Chila. Pedro Chila de la lista. La Alianza Puerta de Oro 217-20, pero estamos en el casillero de la lista 2. Estamos en el segundo casillero. Muy bien, Pedro Chila. Bueno, ustedes ya saben cómo hemos dividido estas entrevistas. Primero conocer un poco la parte humana de los candidatos y luego vamos conociendo su vida política. Por eso vamos a iniciar Conociendo la Niñez de Pedro Chila. ¿Qué es lo que usted más recuerda de su niñez? Bueno, recuerdo que vivíamos en el sector rural, en las fincas, porque nuestros padres vivían en el campo, cerca del río, por cierto, ¿no? Por eso cuando me dicen que soy yo, le digo, soy montuvio, porque vengo del monte y del río. A tal punto de que muy pequeños ya sabíamos nadar, pasábamos muy divertidos. Recuerdo que antes de cumplir 5 años, por el año 1979, sufrió un accidente. Es decir, mis padres, ellos hacían desmonte, le llamamos, íbamos a cosechar. Era por el mes de abril, mayo. Abril y mayo, no recuerdo bien. Entonces, sufrió un accidente acompañando a mis padres al desmonte. Bueno, porque me gustaba ir, porque lastimosamente a esa edad uno no hace mucho, ¿no? Pero los padres ya desde pequeños inculcaban a los hijos el amor a la tierra, el amor al trabajo. Y subiendo una cuesta, eso fue por el sitio La Brava, me cayó una rama de un árbol en la cabeza y eso me dejó inconsciente. Estuve hospitalizado por varias semanas y la recuperación fue lenta, ¿no? Sin embargo, pude subsanar ese tipo de eventos. Tengo solo las cicatrices, por ejemplo, aquí tengo una seña, ¿no? Que va desde la frente hasta atrás la cabeza. Me partió toda esta parte, el lado izquierdo del cráneo. Por dentro me partió, ¿no? El golpe. Y estamos aquí, estamos aquí los primeros años de estudios. Fue en la escuela sin nombre, le llamamos en ese tiempo. Era sin nombre, pero le decíamos la Nuevo Naranjal. Hoy es la Lida Zambrano García. Iniciamos, fuimos los primeros que iniciábamos en esa escuela. En el año de 1981. Eso es por la vía Venado, donde está la escuela, pero un poco más allá. Era una escuela de caña. Nuestra primer docente, la directora, que es también mi madrina. Mariana Macías, un saludo a mi docente. También recuerdo mucho a otra docente que se destacaba mucho. Dolores, que de cariño le decimos Lalita. Por ahí yo estuve viendo, disculpe que lo interrumpa, por ahí yo estuve viendo que a usted siempre le ha encantado estudiar. Que usted se subía a un árbol y por ahí se ponía a leer. Sí, de todos mis hermanos, somos once, era el que se direccionaba hacia la lectura. A tal punto que en nuestra familia era raro ver un libro. Yo, sin embargo, desde muy pequeñito, con los ahorros, o por ahí recogía el cacao monilla y compraba mis revistas. En ese tiempo revistas religiosas, como Sin Fronteras, Ser Joven, La Vida de Jesús. Por ahí fueron mis primeros pasos en la lectura. Después ya fui adquiriendo otro tipo de literatura y eso me fue formando. Pero de toda la familia era prácticamente el único que hacía este tipo de colección, de libros y revistas, a tal punto que ese hábito perdura en la actualidad. Yo colecciono muchos libros, tengo muchos libros coleccionados. De hecho he leído muchos libros también. Pero seguimos, seguimos aprendiendo hasta la actualidad. Eso sí, siempre me ha gustado leer. Me ha gustado leer. Y lo fuerte mío, por cierto, es la matemática, los números. Justo eso le iba a preguntar. Porque, por ejemplo, a mí me encanta leer, pero para los números soy pésima. O sea, si usted me da el suelto de la tienda, yo me dicen, me pueden estafar y yo no me doy cuenta. Porque, bueno, pero sí me encanta la lectura. ¿Usted, esos dos hábitos, sí los...? Sí, lectura y números. Pero lo fuerte mío eran los números. Por ejemplo, en el colegio, ya cuando entramos en la época del colegio, en el Colegio Nacional del Carmen, hoy Unidad Educativa del Carmen, cuando ya íbamos al diversificado, porque hasta tercer curso estudiábamos todas las materias comunes. Ahí venía el diversificado. Entonces yo decía, a ver, ¿cuál carrera será en la que menos me voy a esforzar, menos estudiar? Ah, no, los números, físico-matemático. Y me gradué, me incorporé en físico-matemático, como uno de los mejores egresados en la promoción de 1993. Y claro, en el momento de evaluar los promedios, yo nunca sabía que los promedios de primero a quinto se evaluaban para la nota final. Y yo, como estudiante aplicado, completaba 40 puntos. En ese tiempo era 44 y trabajaba por los cuatro en el tercer trimestre. Pero nunca pensé que esa sumatoria al final se iba a tomar en cuenta para el tema lavanderado. Sin embargo, fui escoltas, primera escolta del pabellón nacional. Primera escolta, pero eso fue que me bajó un poco el promedio. Fue el arrastre de primero a quinto, que por desconocimiento, que no sabía que se sumaban al final, no puse atención. Y yo completaba 40, después vino 40. Ah, facilito, 40 los dos trimestres. El otro trimestre ya me dedicaba por ahí a hacer menos esfuerzos. Pero ha sido importante eso. Bueno, el desconocimiento está aquí. Siempre yo manifiesto actualmente que nuestro pueblo padece por falta de conocimiento. Y eso es lo que buscamos nosotros también, que la comunidad adquiera conocimiento. A pesar de que Aristóteles dice que el conocimiento duele, pero ahí estamos nosotros. No se me adelante, Pedrito Chila. No se me adelante. Ya vamos a la parte política. Cuénteme, de niño, usted qué quería hacer. Porque, por ejemplo, algunos dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado. ¿Usted qué es lo primero que tenía en su mente? Ah, no, por el tema religioso, que yo era muy entregado. Sacerdote. Yo fui parte de la infancia misionera, de la juventud misionera comboniana. Y yo quería ser sacerdote. Pero como el tabú de ese tiempo, el estigma, ¿no? Y mi papá decía, qué, sin vergüenza que te vas a ir con eso a trabajar a la finca. Y de ahí ya uno, bueno, le dijo, bueno, no se puede ser sacerdote. Y no tenía algo claro. Yo desde niño, por ejemplo, seguir una especialidad. Lo mío, por ejemplo, lo que me llamaba la atención era el tema de la organización, la dirigencia social. Pero sí, un poco hacia los números también aplicaba ser tal vez un físico que pudiese haber estado en otros países. Pero lastimosamente las condiciones económicas de nuestras familias, que eran precarias y siguen siendo todavía porque no han mejorado mayor cosa, ¿no? Cada uno de nosotros hemos independizado de muchas de las cosas. No permitieron tal vez que yo continúe un estudio universitario apenas salí del colegio. Porque mi mamá decía, bueno, yo, muchachos, hasta el colegio les apoyo. Si quieren estudiar la universidad, verá cómo le hacen. En ese tiempo, poco salido del Carmen, metido, enclastrado aquí en el Cantón del Carmen, no nos permitía tener otra visión de cómo podía hacer el estudio. Y falta del apoyo material logístico de nuestra familia, dejé de estudiar un tiempo para después retomarlo. Pero su sueño siempre estuvo presente, ¿no? Yo quiero seguir la universidad. O sea, quiero estudiar la universidad. Ah, no, siempre, siempre. Por ejemplo, cuando tienes ya otra visión del mundo, por la lectura, más que toda la lectura, te da esa posibilidad de expandir, de expandir tu visión. En ese momento ya uno tiene otro criterio. No, yo tengo que seguir estudiando. Cuando se dé la posibilidad, retomamos los estudios. Y así fue, se dio la oportunidad, retomé los estudios y continuamos, continuamos. Sacábamos, bueno, tengo una ingeniería a través de la Universidad Técnica de Manaví, en Ingeniero Comercial, y también tengo una maestría en Desarrollo Local, en lo que es la Economía Social y Solidaria, que la hice en la UTQ, Universidad Técnica Estatal de Quevedo. UTM cuando en ese entonces estaba aquí, ¿verdad? Exactamente, se dio la oportunidad que vengan unos paralelos aquí del Cantón del Carmen, por allá, el rumor, ¿no?, que estaba la UTM, que había unas carreras nuevas y pude ingresar. Pues te dejo, este es mi momento. Claro, este era el momento, porque lastimosamente no me llamaba mucho la atención el tema de agropecuaria, lo de la laica, aunque es una linda carrera, ¿no?, pero no me llamaba mucho la atención. Auditoría, docencia, no. ¿Por qué no me gusta la docencia? Es porque yo considero que es uno de los trabajos más complejos que hay, porque es mucha responsabilidad de un profesor, un niño, y forma un niño. Entonces yo por eso tal vez no me direccioné hacia la docencia. O sea, no es lo mío. A veces me buscaban jóvenes, don Pedro, ayúdenme en matemáticas o algo, yo les ayudaba, pero no, no es lo mío. Para que yo respeto mucho a los docentes, pero eso no es mi profesión. Bueno, lo suyo entonces ha sido los números, y por ahí me mencionaba un poco el tema del liderazgo. Sí, bueno, el liderazgo se aprende en la acción, ¿no? No podemos aprender el liderazgo en las aulas de la escuela o colegio, mucho menos en la universidad, pero sí en la acción. Nosotros hacíamos grupos desde niños, hacíamos grupos, jugábamos, y siempre nos impulsábamos, ¿no? ¿Quién era el que iba a dirigir el grupo? Y eso es lo que nosotros fuimos perfeccionando. Y hoy estamos aquí con todo este legajo de experiencia y la estamos poniendo al servicio de la población carmense. ¿Cómo fue su adolescencia? Ya dejamos este lado de la niñez, ahora pasemos a la parte de la adolescencia. Mucho se sabe decir de la adolescencia, ¿no? Que es la etapa más complicada, los padres luchan, a veces por sus hijos para mantenerlos por esta línea recta, pero en el camino uno a veces se desvía y, bueno, muchas cosas más. Otros dicen que no, que ha sido una etapa normal. ¿Cómo fue su etapa? Por ejemplo, nosotros, como teníamos finca, ¿no? Mi padre y mi madre, nuestros padres estaban en la finca con los muchachos menores. Como había escuelas en la zona rural, ellos estudiaban, pero el colegio era más complicado. Entonces, prácticamente, la mayor cantidad del tiempo de la adolescencia pasamos con nuestras hermanas mayores en el Cantón del Carmen para poder estudiar. Y, bueno, yo no considero que es una etapa conflictiva, más bien una etapa de aprendizaje con nuestros amigos desde el colegio. Nos reuníamos, hacíamos trabajos juntos, salíamos, nos divertíamos. Como considero que es la mejor etapa que uno tiene en este proceso de vida. ¿No le hizo pasar dolores de cabeza a su mamá? No, como le digo, casi pasábamos solo en el Carmen. Y, en mi caso, bueno, mi mamá lo manifiesta siempre. Fui el que menos le compliqué la vida en el tema de estudios. Y a sus hermanos ven esa entrevista y lo van a matar. No, no, no. Pero siempre yo fui el que menos le compliqué la vida en el tema de los estudios. Hasta el punto que yo nunca supe lo que es un examen supletorio. Yo recuerdo una de mis hermanas, mayor que mí, ella se quedó en todas las materias, incluso hasta en recesos, casi se queda. ¡Miren cómo se ha difumado! Y eso hizo por parte de mi mamá, que era bien estricta, que se moría de las iras. Y no nos olvidemos que en ese tiempo venía el cuero encima, ¿no? Sí, eso. Yo nunca tuve inconveniente en los estudios. Considero que estudiar, para mí estudiar es muy fácil. Ganarse una nota es sencillísimo. No sé por qué muchos jóvenes se complican. Pero siempre fui en ese criterio. Siempre me esforzaba. Fui disciplinado. Nunca yo dejaba de presentar una tarea. Ahí aprendí ahora último de Yokoi Kenji, que dice que tarde o temprano la disciplina supera la inteligencia. Yo inconscientemente no lo sabía, pero estaba practicando eso, generando el hábito de la disciplina. Siempre disciplinado en las reuniones a tiempo. Y eso ha hecho que pula mi carácter, sea muy tolerante con otras personas. Busco siempre la empatía. Como seres humanos también tenemos errores, tenemos también nuestras debilidades. Es propio del ser humano. Pero de una u otra forma salimos adelante o hacemos el esfuerzo por salir adelante. Nos esforzamos por ser mejores cada día. Ese es nuestro compromiso con la comunidad. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Tiene hijos? Bueno, ¿cómo es la relación con sus hijos? No, excelente. Tengo hijos mayores de 24 y 21 años. Uno ya es profesional, otro estudia medicina. Y un niño de un año y ocho meses. ¿Terminó la universidad? ¿Y cuál fue su experiencia laboral? No, antes de... Primero terminé el colegio, ¿no? Me fui al servicio militar. En el año de 1993 ingresamos en la segunda llamada. En ese tiempo el servicio militar era obligatorio. Una gran experiencia. ¿Por qué? Porque gracias al servicio militar obligatorio yo recorrí casi todo el país. Nunca había viajado tanto porque hice un curso dentro de la COICA, que le llamamos nosotros. Hice un curso para subteniente de reserva. Yo salí como subteniente de reserva, como oficial del ejército, pero en la reserva. Y eso me permitió recorrer casi todo el país. De norte a sur, de este a oeste. Conocí muchas provincias. Faltan muy pocas provincias como Galápagos, que no he oído el tema de Loja y Zamora, que en Loja sí estuve en unos cantones por unos amigos, pero no he recorrido toda la provincia. Entonces eso es lo que me falta recorrer en el país. Saliendo del cuartel, nosotros teníamos en ese tiempo una ranchera. Bueno, trabajé de oficial, después se vendió la ranchera. Acompañé a mi papá en la finca por un poco más de un año porque él estaba solo. Ya mi mamá estaba aquí en el Carmen con los otros muchachos. Y trabajábamos ahí con la compañía, los dos con mi papá solito, trabajando el campo, trabajando la tierra, cosechábamos el café, el cacao, sembrábamos un maíz. Y uno joven, pues con toda esa energía, con todo ese ímpetu. Era una situación también agradable porque me gusta el silencio del campo, la tranquilidad. Y eso también me permitió seguir cultivando la lectura. Ahí sí que empecé a comprar más libros, más libros, y a leer y a leer, a practicar matemáticas. Nunca casi dejé practicar las matemáticas. Hasta hace un promedio de ocho años todavía practicaba. Y tengo mis cuadernos que hago a los rayones porque es importante estar actualizándose en el tema de los números, en el tema de las letras. Y eso me hacía sentir vivo, me hacía sentir una persona muy útil. Después de eso, ya se vendió la ranchera. Mi papá, bueno, en la finca, por condiciones ya económicas, laboré en una empresa en Cojimies por el laxo de cuatro años, una empresa empacadora de camarones. Yo era supervisor de un área por el tema de liderazgo. Bueno, Pedro Chilas, usted lo tuvo calificado para supervisor, era supervisor de un área. Y después fui vendedor, me gusta también el tema de las ventas, cuando ya se hizo el tema de la dolarización, una crisis tremenda. Había trabajo, pero solo de guardia. No, yo de guardia no voy, entonces había un trabajo de venta, me fui de vendedor. Y con ese trabajo de las ventas, fui puliendo, puliendo, puliéndome, interesándome más en el tema de las relaciones con las personas. Y ahí apoyé a mi hermano por ocho años, que él compra plátano, mi hermano mayor, él compra plátano, le apoyé ahí. Los dos trabajábamos ahí comprando plátano. Y después de eso, hicimos el emprendimiento, que es el Campo Santos Arrines del Paraíso. Esa idea nació en el 2009. En el 2010 pudimos cristalizarla prestando servicio a la comunidad. ¿Cómo ha sido su experiencia con este proyecto que ya nos habló un poquito, pero sí me gustaría saber cómo surge esta idea de Jardines del Paraíso? Bueno, estudiábamos ya en el séptimo semestre en la carrera de Ingeniería Comercial. Y bueno, la idea no es que nació de Pedro Chila, nació de otro compañero que por cosas del destino no continuó en la empresa y con él iniciamos el proyecto y otro vecino de ahí que lastimosamente hubo un percance ahí, una situación ya un poco mayor que ya el pueblo lo conoce cuál fue la situación. Estuvo, iniciamos ese proyecto como idea, con una, con pequeñísima inversión, muy pequeña la inversión, pero sin embargo logramos sobrellevar la empresa con todos los esfuerzos, ajustándonos los cinturones y constituimos. En algún momento no pensó usted quizás que iba a llegar hasta donde ahora ha llegado porque es un proyecto bastante grande. No, incluso el proyecto no está finalizado, estamos en un proceso de finalización. Por ejemplo, ya tenemos instalado lo que es el laboratorio de Tanatopraxia, es el primero en el Cantón del Carmen con la última tecnología, tecnología norteamericana de Estados Unidos y tenemos ya instalado ese laboratorio, es como un quirófano, en donde ingresa al cuerpo, se le da su tratamiento con los químicos respectivos y también se le trata como todo ser humano, se le maquilla, se le deja en mejores condiciones. Pedro, ¿una experiencia suya que lo haya marcado? Bueno, el accidente a la edad de cuatro años y medio, eso sí prácticamente marcó un antes y un después en la vida de Pedro Chila. Yo incluso era bien gordo, bien gordo, gordo, gordo y después del accidente como no comí varias semanas adelgacé y nunca volví a engordar. Y ahí quedó para siempre, delgado. Quedé delgado, eso me marcó a mí en el tema de ver el mundo, mi concepción del mundo y eso, el resto que hemos vivido como todo ser humano, situaciones buenas y malas, hemos afrontado cosas difíciles, alegres, eso ha sido, pero en mi concepción ese fue el detonante que tal vez marcó mi forma de ver el mundo. Vamos a irnos a esta primera pausa, ahora sí, ya le vamos a dar la oportunidad para conocer un poco su vida política al candidato que tenemos el día de hoy. Se nos ha querido adelantar, no le hemos permitido, así que no se despegue. Cementerio Privado Jardines del Paraíso Empresa del Carmen que ofrece previsión ante lo inevitable e inesperado, dignidad en el último adiós a un ser querido, la facilidad en un cepelio digno y organizado, la seguridad en una última morada ante exequias fúnebres en momentos de dolor, servicios de funeraria, sala de velación, laboratorio de tanatopraxia para un debido cepelio, Oficina Avenida Chone Kilómetro 33 Entrada a la Unidad Educativa José Ramón Zambrano Bravo Contáctese con Gerencia General al 099-202-0661 Cementerio Privado Jardines del Paraíso Continuamos con Conociendo A en esta ocasión con Pedro Chila. Pedro, ahora sí, lo que estábamos esperando, lo que él estaba esperando ansiosamente porque ya les decía, se quería adelantar. ¿Cuándo inicia este paso, este camino por la política, ese amor por la política? ¿Cuándo dice yo me veo allá como alcalde del Cantón Alcárdeno? Iniciamos por una invitación que me hizo un amigo que pertenecía a una organización denominada Imperio del Sol. Eso fue en el año 2006. Era la primera invitación a una capacitación que estaba organizando esta organización, este grupo denominado Imperio del Sol y me involucré con ello, o sea, fui parte de la organización. A tal punto fui dentro de la directiva el fiscalizador, después el secretario, bueno, iba escalando algunas situaciones de liderazgos. Sin embargo, dos años después la organización se dividió, unos tomaron una línea política y otros optamos por otra línea política. pero uno de los objetivos de la organización era así, este tema de hacer política, de cuestionar las acciones incorrectas, o sea, ser crítico en el tema político porque eso es la política, ser crítico de lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque la visión de un alcalde o de un presidente es limitada porque son unos, pero si tenemos una visión colectiva entonces pensamos mejor ya de forma colectiva y el error no se olviden que cuando promediamos muchos criterios el error se disminuye, el error tiende a disminuir que cuando una persona sola toma la decisión. Es decir, juntos pensamos mejor y eso es lo que nosotros empezamos en ese tiempo a caminar en la política. Después de aquello, después ya que se usó la división nosotros formamos un grupo y pasamos a militar a las filas del movimiento popular democrático listas 15 eso ya en el 2008 y también por ejemplo fui incursionando en el tema de la dirigencia barrial nosotros empezamos a trabajar con la federación de barrios fui vicepresidente en una temporada en otra temporada estuve como secretario después renuncié no por temas de estudios por algunos inconvenientes también dentro de la organización puse mi renuncia y para dedicarme un poco más al tema de los estudios universitarios porque el tiempo ya se me había limitado un hombre que trabajaba y estudiaba bueno era un poco complejo cuál es su ideología política la ideología política es la ideología de que el pueblo como tal debe ser el que decida qué hacer qué quiero decir con esto que si el pueblo paga sus impuestos que si el pueblo trabaja para sacar adelante este país todo lo que él haga debe ser retribuido al pueblo mismo es decir que no se que esa riqueza que genera el pueblo no sea utilizada por un pequeño grupo para beneficio de ese pequeño grupo entonces esa es la ideología que tenemos que lo del pueblo para el pueblo y que solo el pueblo organizado puede salir adelante es parte de nuestra ideología de nuestra lucha a tal punto que si han visto los que me siguen en las redes yo siempre he estado apoyando a las protestas sociales a las movilizaciones ¿por qué? porque ahí están los resultados por ejemplo mucha gente que posiblemente tachó a la movilización indígena tanto en el 2019 como la que hubo en junio de este año como negativa hoy he visto que se van a condonar deudas en el Banco Nacional de Fomento a los productores que no han podido cancelarlas por la pandemia y otro tipo de situaciones adversas a su economía y se han beneficiado los que han luchado y los que no han luchado entonces ese es el proceso de la lucha entonces por eso siempre yo siempre manifestamos y manifiesta Pedro Chila que la lucha es el camino es decir apoyar ser empático como ecuatorianos debemos unirnos ¿por qué? porque los gobiernos lo que hacen en sí muchas veces manipulan a las organizaciones o compran a las dirigencias pero no es por eso quiere decir que nosotros hemos votado la lucha o nos desmotivemos hay desmotivación sí pero hay que retomar hay que retomar entonces siempre hemos estado en la lucha con nuestro pueblo con nuestras organizaciones no desde ahora sino desde que iniciamos como organización Imperio del Sol ahí nosotros hacíamos manifestaciones cuando la época estudiantil también hacíamos manifestaciones luchando por los derechos colectivos por ejemplo cuando se hizo la constituyente en el 2008 que también era parte de la Federación de Barrios como federación estuvimos dos veces en Montecristi donde estaba la Asamblea Constituyente y presentamos propuestas una de esas propuestas hoy día está recogida en la Ley Orgánica de Vivienda e Interés Social pero es un proceso de la lucha que no se vive de la noche a la mañana pero ahí están los resultados los docentes lucharon los universitarios lucharon los estudiantes secundarios han luchado y seguimos luchando siguen luchando cada uno en su sector y ese es el proceso esa es parte de la política ¿por qué elige la lista dos Unidad Popular y no otra lista? en el 2015 ilegalizaron o sacaron del registro electoral al Movimiento Popular Democrático y se constituye inmediatamente lo que se pasó a llamar Unidad Popular Listas 2 nos dieron el casillero número 2 anteriormente pertenecía al Partido Liberal pero ese es nuestro casillero que tenemos actualmente el número 2 siempre he sido consecuente con lo que pienso con lo que creo siempre siempre jamás he pensado decir que participe con otro movimiento porque si han conversado conmigo de otro movimiento le digo si podemos pero vamos en unidad jamás voy a ir con otro movimiento que no sea el movimiento que de una u otra forma nos dio este carácter político que tenemos actualmente y por el cual podemos expresarnos y de ahí hemos nacido yo considero muy pertinente lo que decía Confucio que aquel hombre que cambia mucho de ropa no sirve para compartir ideas entonces nosotros siempre estamos consecuentes con nuestro pueblo consecuente con la lucha porque unidad popular en la actualidad ha sido la organización política que ha luchado por por reivindicar los derechos tanto de trabajadores de comerciantes minoristas de profesores hoy los comerciantes minoristas también ya tienen una ley que con la lucha de ellos de años de lucha han hecho que la asamblea también apruebe la ley de los comerciantes minoristas que claro que como ley mismo tiene sus pros y sus contras pero siempre buscar el lado positivo de esa ley porque no estaban legalizados o regulados hoy ya hay una regulación a nivel nacional para los comerciantes minoristas que han luchado en la calle han presentado propuestas a la asamblea y ese es nuestro proyecto por ejemplo la ley orgánica de vivienda e interés social es parte de la confederación unitaria de barrio del Ecuador que presentó propuestas ha hecho sus manifestaciones y aquí tenemos los resultados nos conversaba bueno todavía no hemos llegado al punto de conversar sobre sus proyectos ¿cuáles son los proyectos que se tienen para el Carmen? bueno el proyecto que llevamos nosotros para la alcaldía es un proyecto lo hemos recogido del sentir de la ciudadanía tanto de los barrios organizados como de nuestros hermanos campesinos porque también soy campesino hago dirigencia campesina siempre no vamos a perder esas raíces de ser montuvio de ser campesino el proyecto tiene dos ejes es el eje económico y el eje social y solidario parte del proyecto que nosotros hemos presentado en la campaña anterior y hoy día lo hemos reforzado para esta campaña y para las elecciones del 5 de febrero del 2023 el eje económico uno de los componentes principales es la reactivación integral del sector agropecuario siempre hemos dicho que el sector agropecuario ha sido desatendido en todos los gobiernos llámese nacional provincial cantonal y parroquial siempre como campesinos hemos sido como decimos vulgarmente la última rueda del coche o tal vez la llanta de emergencia cuando se nos necesita ahí si hablamos de los campesinos y eso en tiempo de campaña en tiempo de campaña podemos ver que recién las autoridades se acuerdan de enviar por ahí una máquina por ahí desglosando medio el camino que lastimosamente en invierno ni los caballos pueden transitar y es eso que nos lleva a nosotros hacer esta propuesta es decir desde el municipio del cantón al carmen apoyar al sector agropecuario en su forma integral iniciando por la vialidad rural desde las guardarrayas es decir el desarrollo debe ser endógeno de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro entonces hay que empezar desde los caminos vecinales atendiendo a todos los caminos vecinales e ir trabajando en el tema de la vialidad tanto rural como urbana eso debe estar fortalecido con asistencia técnica gratuita desde parte del municipio porque el municipio a través del departamento de fomento productivo debe tener una asistencia técnica a los productores ¿qué se busca con la asistencia técnica? primero mejorar la producción segundo incrementarla porque uno de los problemas que tenemos como productores es que los costos de producción son muy elevados llámese si engordamos una gallina un chancho una vaca cuando nosotros invertimos en un chancho 300 dólares y lo vendemos en 200 250 estamos siempre trabajando a pérdida como productores entonces eso hay que cambiar el productor debe tener apoyo países que han salido adelante y que hoy son industrializados ellos tienen subsidio a su sector agropecuario el Ecuador ni siquiera tiene subsidio sino que más bien nos explotan con más impuestos el impuesto a la tierra el impuesto al medio ambiente nos siguen explotando y eso es lo que queremos cambiar esos fallos en la política cambiar la asistencia técnica además de ayudar al productor a mejorar e incrementar la producción también debe ir de la mano con la asistencia a innovación tecnológica o sea la transferencia a innovación tecnológica ya nuestros productores necesitan riego pero yo solo no lo puedo hacer tengo que hacerlo con ayuda del municipio con ayuda de la provincia con ayuda del gobierno central pero de forma organizada escúchese bien no podemos seguir trabajando como islas aislados de la sociedad no nosotros somos entes sociales y por lo tanto tenemos que trabajar de forma organizada ese es el proceso que nosotros llevamos hay comunidades ayer estuvimos en la comunidad los mandarinos que es de Gulfi y Dolor no tienen energía eléctrica ellos ya están con motores y en la noche con vela con las lámparas de kerosene que utilizábamos antes así en pleno siglo XXI están nuestros productores porque pasa en la mayor parte de Manaví considero que sí pero concretamente en el Carmen tenemos comunidades totalmente abandonadas en el abandono hoy se habla por ejemplo de las energías limpias de la energía eólica energía solar hay que ir aplicando ese tipo de tecnología eso es nuestro compromiso con el sector agropecuario vialidad y movilidad humana asistencia técnica que ya les expliqué para qué nos sirve la asistencia técnica y por último el tema de la comercialización pero esta comercialización escúchese bien no la podemos hacer por decreto cuando un candidato vaya y le diga a alguien no que vea si vos estás por mí yo te garantizo que la caja de plata no te la vamos a pagar a 8 dólares todo el año eso es mentira ¿por qué? porque nadie puede contra la ley natural de la oferta y la demanda entre mayor oferta el precio cae entre menor oferta el precio sube y viceversa eso es lo que necesitamos pero para llegar nosotros a tener una comercialización justa el municipio debe crear la competencia la competencia y hacer que eso sea una competencia perfecta ¿qué dice la ley al respecto? que los municipios están facultados los municipios y las parroquias también rurales están facultados de crear las empresas de economía mixta ¿qué quiere decir esto? que el municipio participa con el 51% del capital y el otro 49% con capital local de personas que quieran invertir ¿cómo se hace eso? primero destinar o definir dónde están las áreas industriales del Cantón del Carmen segundo el municipio debe trabajar en la infraestructura para desarrollar la agroindustria y la maquinaria y por último el capital privado que se suma al proyecto las empresas de economía mixta deben aportar con el capital corriente para poder iniciar la contratación de personal la compra de materia prima y después el tema del pago de todas las personas que trabajarían en la agroindustria y eso también el municipio debe comprometerse a buscar mercado ahora a partir de eso porque eso es parte del eje económico hay que también apoyar a los emprendimientos ¿por qué? porque el sector agropecuario sumado a los emprendimientos va a permitir que el Cantón del Carmen combata el desempleo que aquí en la localidad es precario por ejemplo personas que trabajan de forma eventual uno, dos días a la semana muchos, tres días a la semana ¿qué hace? ¿cómo subsiste? eso genera problemas en la familia problemas de salud problemas en la educación y problemas de inseguridad todos los problemas están en que la economía no está saludable en nuestro Cantón y ese emprendimiento a través del municipio debe desarrollarse debe desarrollarse una incubadora de negocios para apoyar estos emprendimientos pero como dice el mismo COTAC la ley porque yo siempre hablo con la ley en la mano no estoy hablando aquí cosas que no se puedan realizar dice el COTAC que hay que impulsar a las empresas a las asociaciones de la economía social y solidaria por eso mi maestría en economía social y solidaria para aplicar estos conocimientos aquí en el Cantón del Carmen nos estamos improvisando pero Chile nos está improvisando ciudadano nosotros nos hemos preparado para dirigir los destinos de este cantón siempre manifiesto o manifestamos nosotros un político debe ser dirigente social porque ahí conoce las necesidades y también debe conocer de ley debe conocer la ley porque un estado de derecho gobernamos con ley y si no conozco la ley ¿cómo voy a dirigir un municipio por favor ciudadano? eso debe conocer y de administración por eso yo también soy ingeniero comercial es decir soy un administrador de empresa estamos poniendo aquí a disposición este conocimiento para ir culminando con el eje económico mi estimada Karen tenemos ya el componente que es la reactivación interal sector agropecuario pero eso también debe ir de la mano con el tema de las TIC que son las tecnologías de la información y la comunicación si aplicamos tecnologías hoy a nuestra producción vamos a salir adelante hoy está comprobado reviso siempre documentales en Colombia en una hectárea ya pueden criar 10 vacas pero aquí en la gran mayoría no en todas pero en la gran mayoría todavía tenemos una hectárea de pastos para una vaquita entonces eso hay que cambiar ¿ya está comprobado? está comprobado falta apoyo vuelvo y repito falta apoyo de las instituciones públicas nuestros productores están abandonados nuestro compromiso hermano campesino hermanos productores con ustedes hemos estado conversando nuestros dirigentes es reactivar el sector agropecuario vamos a iniciar con la vialidad rural y si alguien nos dice que no entra competencia lo invito a tomar un cafecito y conversar sobre qué tipo de competencia tienen los gobiernos autónomos centralizados y aclarar el panorama si alguien te dice que por decreto te va a garantizar un precio justo de tu producción no crea ciudadano eso es mentira hay que buscar otras alternativas actualmente en la ley de las musasias el precio mínimo de sustentación de la caja está como a 7.30 dólares a 7 dólares con 30 centavos nunca se cumple ese precio mínimo de sustentación porque la mayor parte del año está bajo los 5 dólares y hay entre 1 o 2 máximo 3 meses en el año que le pagan un poquito más pero eso no compensa porque la producción también ha disminuido eso es lo que hay que regular esos fallos en la política y en la economía hay que irlos regulando ahora sí vámonos a la parte social cómo va a trabajar en cuestión en este eje del deporte también con las trabajadoras sexuales con las mujeres en la parte cultural también el eje social y solidario uno de los componentes principales vamos a hablar de los componentes de nuestros ejes el componente principal es la participación ciudadana qué dice la ley al respecto la constitución en el artículo 1 inciso 2 manifiesta que la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y en el mismo artículo 204 la constitución dice que el pueblo es el primer fiscalizador de todo lo que hagan los gobiernos autónomos descentralizados sobre ese principio nuestro eje principal es la participación ciudadana pero efectiva escúchese bien porque hoy se está haciendo la participación ciudadana pero por mero formalismo es decir no, si va a participar está participando pero por mero formalismo el tema de la participación ciudadana entonces eso es lo que buscamos nosotros hacer efectivo las leyes actuales escúchese bien la constitución de Montecristo y del 2008 le dio mucho poder al pueblo lastimosamente ese poder no está haciéndose efectivo uno por el desconocimiento vuelvo y repito mi pueblo padece por falta de conocimiento primero segundo nos falta organización la gente de la sierra nuestros hermanos de la sierra nos dan ejemplo de organización eso nos hace falta debatir la problemática y ver cómo podemos darle solución y tercero es que nosotros como pueblo nos hemos mantenido al margen del tema político por eso Pedro Chile está aquí una persona del pueblo participando en política con la finalidad de qué con la finalidad de cambiar la realidad porque aquí no importa lo que importa no es interpretar la realidad sino cómo cambia esa realidad por eso nosotros como pueblo nos hemos propuesto la toma del poder político porque la causa escúchese bien de todos los problemas sociales usted manifestaba en el tema del desempleo en el tema de las trabajadoras sexuales de los adultos mayores todos los problemas que tiene la sociedad en el tema de la economía las causas están en la política entonces si no atacamos las causas nunca vamos a solucionar los problemas qué buscamos con este componente de la participación ciudadana los cabildos ampliados populares en que se haga efectivo el presupuesto participativo en que el pueblo decida qué se va a hacer con nuestros recursos porque los recursos son de todo el pueblo nuestros recursos pagan a presidentes asambleístas ministros alcaldes concejales parroquiales o sea nosotros pagamos todo la burocracia de este país nosotros nosotros ciudadanos como pueblo entonces el pueblo tiene que tomar decisión de qué hacer con sus recursos pero eso sí de forma direccional de forma organizada para eso se elige un alcalde para que organice para que direccione no para que llegando a la alcaldía en muchos sectores se endiosan y se hacen ver como como la panacea o como los mecenas esclarecidos en el tema de que ellos son los que tienen la última palabra no la soberanía está en el pueblo escúchese bien eso lo vamos a hacer efectivo este componente va a evitar que la corrupción porque uno de los males que nos afecta en la actualidad es el tema de la corrupción eso es cara la corrupción hoy ha hecho mella en el país hasta el punto que donde toquemos sale pus por este tema de la corrupción ni un gobierno está aquí salvo del tema de la corrupción mucha gente nos dice pero eso va a pasar también con usted yo repito aquí una frase de Loy Alfaro cuando le decía a sus montoneros me imagino en el monte en la selva no sé dónde le decía pero él le decía educadme en el camino de las buenas costumbres y yo devolveré dignidad libertad y gloria eso buscamos con nuestra gente evitar esa corrupción es la forma ciudadano vigente esa es la forma ahora hablamos en el tema de la salud la salud también no es la causa pero ya hay un problema de salud qué dice el COTAG al respecto porque tenemos que regirnos a lo que nos dice el COTAG y las leyes conexas que el municipio debe ayudar en la infraestructura de salud infraestructura física escúchese bien entonces hay que equipar a los dispensarios hay que gestionar el tema del hospital el CARMEN necesita ya un hospital para los 140 y pico de mil habitantes que somos esperemos el censo ya en mayo estarán los resultados dentro de esos proyectos quizás está en mente lo del hospital claro que sí es que hay que gestionar escúchese no es competencia exclusiva del municipio pero se puede hacer de forma concurrente asumir parte de la competencia hablemos del terreno parte del recurso y hacer convenios porque es importante coordinar acciones con los demás niveles de gobiernos llámese gobierno central provincial parroquial e incluso con los ministerios entonces desde ahí vamos nosotros a apoyar desde el municipio ahora en el tema de la educación cultura y deporte así mismo en la educación muchas personas muchos amigos padres de familias que hemos topado nos dicen sí que nuestras escuelas están en completo abandono deterioradas el municipio debe invertir en el tema de la infraestructura esa sí es competencia exclusiva del municipio por favor ciudadano hay que exigir que se nos ayude en el tema de infraestructura sé que si hacemos la autogestión como padres de familia yo también he participado pero es importante también que exijamos nuestro derecho ¿por qué? porque el futuro de una sociedad se mide por el nivel educativo de esa sociedad no nos olvidemos que de la ignorancia deriva el racismo de la ignorancia deriva el fundamentalismo religioso de la ignorancia deriva la tolerancia y ¿sabe lo que es peor? que de la ignorancia deriva la corrupción ahí podemos ir atacando la corrupción da pena muchas veces o me da pesar que gente profesional dice no, dice que todos los que llegan tienen que recuperar su inversión ciudadano escúchame bien ciudadano vecino la política no es negocio es servicio en el momento que tú conviertes una situación que es servicio en negocio ahí denigra todo ahí está la causa de los problemas te digo un ejemplo pragmático un candidato invierte dos millones en una campaña llegó a la alcaldía el sercalde va a ganar cuatro mil quinientos ponle cinco mil en doce meses sesenta mil por cuatro años que va a estar doscientos cuarenta mil y los un millón ochocientos mil ¿de dónde crees que lo vas a sacar? de nuestro bolsillo de nuestro bolsillo por eso necesitamos el poder político para demostrar que sí se puede ser honesto con los recursos del pueblo nosotros estamos dándole la acción que debe tener la política que es de servicio no de negocio por eso estamos nosotros aquí para recuperar esa confianza y que la generación que viene atrás nuestra diga ah no si se puede ser honesto con los recursos del pueblo ya está demostrado aquí por este grupo de personas no es Pedro Chile es un proyecto político para el Carmen de llegar usted a la alcaldía ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? ¿qué cree usted que el Carmen necesita o está faltando en el Carmen? atender a nuestros productoras nuestros campesinos por favor no se puede el campesino no aguanta un día más en estas condiciones ellos están desesperados hoy por buscar vías porque sabemos los duros yo he vivido en el campo y sé los duros que es más arrojado en invierno que ni las mulas a veces salen se quedan atascadas por el deterioro total de las vías es atender a nuestro sector agropecuario miren ahí Karen ahí se genera la riqueza nosotros Darwin todos los que estamos aquí dependemos directamente del productor porque si el productor no tiene dinero en su bolsillo no consume por ejemplo el que vende el que vende el calzado el que vende la camisa el que vende el pantalón depende directamente del campesino del sector agropecuario aquí se genera la riqueza y que dice la ley al respecto que los cantones que son de vocación agropecuaria en el caso del Carmen el municipio debe asumir de forma concurrente la competencia del sector rural eso lo vamos a aplicar nosotros inmediatamente porque un alcalde se convierte en consejero en la prefectura y vamos a exigir eso con nuestra gente pero sigamos hablando del eje social y solidario por ejemplo en el tema de gestión de riesgo de infraestructura básica eso hay que atacarlo hicimos un video hace poco sobre el río La Esperanza es decir en menos de 30 años hemos matado el río es decir una generación ni siquiera una generación y hemos matado un río y el río Suma que está sumamente contaminado sigue por el mismo camino hemos destruido lagunas aquí en el Carmen teníamos que haber siete lagunas yo las recorría a mí nadie me lo puede decir hoy ya tenemos una y ya como se fueron las entes que proveía de agua la laguna aunque sea agua servida hoy ya vemos que la laguna se está secando entonces vea el problema ambiental que hemos causado pero ¿por qué ciudadano? porque el cantón del Carmen cuando fue su primer consejo el presidente del consejo nunca se sentó a hacer una proyección del cantón a 50 años ya el cantón del Carmen superó los 50 años si hubiésemos hecho esa proyección estuviéramos mejores condiciones hay que empezar por ahí hay que empezar por el principio dice esto también es parte de la filosofía china cuando pierdes el camino regresa al principio hay que regresar al principio a la proyección del cantón del Carmen así se debe trabajar muchos candidatos me han conversado sobre este tema del río de la esperanza y aquí se me viene a la mente una pregunta ¿por qué esperar llegar a la alcaldía para solucionar este tipo de problemáticas? usted lo mencionó son años años que tiene este río de la esperanza en total abandono a ver Karen yo también aquí le voy a hacer una pregunta usted está en condiciones de de que todas las personas que viven en la ribera de los ríos si no las puede reubicar me imagino que están en condiciones de reubicarlas a todas y darles una casa a cada una ¿no? ya una o está en condiciones por ejemplo en comprarle un biodigestor a cada una para tratar los desechos sólidos y ya los líquidos que bota el biodigestor poderla llevar a una piscina de tratamiento está en condiciones de hacer esa inversión usted no podemos como individuos por favor porque este es un problema un problema social y el municipio fue el causante de este problema si el municipio causó el problema porque al final de la década del 80 y principio de la década del 90 la Inabronco hizo un alcantarillado de aguas lluvias un alcantarillado pluvial como las personas no tenían alcantarillado sanitario comenzaron a prenderse en ese alcantarillado de aguas lluvias y todos esos desechos iban al río ahí está el problema de la contaminación y eso en menos de 30 años Oscar en menos de 30 años ya mire cómo está esa situación y es un río capesta ahora decir sí y escúchese bien no que nosotros no hemos participado en el tema del medio ambiente desde la universidad hicimos limpieza al río Suma como 3, 4 ocasiones hicimos brigada desde la universidad pero de qué sirve sacar los desechos si se están virtiendo desechos por segundo los desechos de aguas tóxicas de aguas servidas de qué sirve entonces es el municipio el que debe solucionar ese problema le comento un caso yo cuando hice el servicio militar obligatorio del oriente que estuve en el Coca nos enviaron a Cuenca y en ese tiempo en el año 1993 los ríos de Cuenca aparecían al río de la Esperanza 20 años después tuve la oportunidad de visitar Cuenca y los ríos los recuperaron si Cuenca que es una ciudad muy grande en comparación con el Carmen lo pudo hacer bueno ¿cómo rescataremos el río de la Esperanza? tenemos el ejemplo de Cuenca ellos captaron todas las aguas servidas que iban al río la llevaron a centros de tratamiento y recuperaron los ríos en una ciudad mucho más grande con mucho más quebradas y tantas cosas ¿lo podemos hacer en el Carmen? claro que sí de forma planificada ¿sabe lo que pasa? no hay voluntad política porque lastimosamente el río no habla a pesar que el artículo 14 de la constitución le da derecho a la naturaleza y eso también está en el artículo 393 parece que el 397 y el 399 de la misma constitución entonces esos derechos son los que debemos rescatar de la naturaleza ¿se puede hacer? se puede hacer cargando y es parte de nuestro compromiso dentro de ese proyecto de gestión de riesgos también está en el tema de la seguridad porque hoy día el país está muy inseguro y el Carmen no es la excepción pero esta seguridad no podemos atacarla con violencia escúchese bien la violencia genera más violencia hay que atacar las causas y las causas están en que nuestros jóvenes se están perdiendo no tienen oportunidades de todos los bachilleres que salen en Ceradúa en el año del Cantón del Carmen el 25% ingresa a la universidad el otro 75% no tienen ni trabaja ni estudia ¿qué hace ese joven? ahí está el caldo de cultivo ese ejército de jóvenes para las bandas organizadas pero sí hay que dar seguridad hay que trabajar con los barrios con las cámaras las sirenas comunitarias las brigadas barriales hay que reactivarlas pero el municipio debe formar parte de ese tema de las brigadas barriales porque nuestra gente los brigadistas también necesitan un incentivo económico por favor y si ellos nosotros que vivimos en X o Y barrios conocemos la realidad entonces ahí vamos a atacar la problemática porque conocemos la realidad pero hay que también desde el municipio aportar apoyar es parte de ese eje otro es importante perdón otro componente importante del eje social y solidario es el tema de la vivienda de interés social hoy allá tenemos la lobbies que es la ley orgánica de vivienda de interés social y vamos a aplicarla esta ley le da al municipio la facultad de desarrollar estos planes habitacionales escúchese bien ciudadano no aquí no vamos a decir no yo te voy a regalar 22.500 casas no eso es mentira pero si vamos a construir los planes de vivienda las personas que no tienen vivienda con una mínima entrada pero que si tenga trabajo con una mínima entrada y una mínima cuota mensual puede hacerse cargo de su vivienda ya no vas a pagar arriendo vas a estar comprando tu vivienda porque el municipio necesita recuperar esa inversión para seguir construyendo más planes habitacionales hay excepciones grupos de atención prioritaria personas adultas mayores con discapacidad a ellos de forma puntual la vivienda tiene que ser totalmente gratis y esto también se lo puede gestionar el municipio y el Midubi pero si el Midubi demora mucho el municipio tiene que tomar la iniciativa tomar la pauta y esto también escúchese bien con el aporte del capital privado del Carmen porque vamos a recuperar la inversión pero a un precio justo no un precio desmedido porque a veces el precio de una vivienda es abusivo aquí en nuestro país eso también hay que regularlo el tema por ejemplo Karen también el tema de la soberanía alimentaria hay que atacarlo ese es otro componente del eje social y solidario es decir tenemos que aprender a diversificar nuestra producción yo he visto personas que viven en el campo y que de aquí llevan la yuca el limón el tomate pero eso podemos producirlo en un pedacito que dejemos en nuestra tierra eso también hay que ir regulando no diversificar la producción son cosas que se pueden hacer son cosas puntuales que debemos hacer ese es parte del proyecto que llevamos para la ciudadanía del canto del Carmen también queremos recuperar la confianza en la política si alguna vez lo hubo y demostrar en la práctica que si se puede ser honestos con los recursos del pueblo un ejemplo concreto clarito aquí con esto ya presentamos lo que es lo que es lo que es el proyecto que llevamos para el municipio por ejemplo por aquí yendo por aquí no voy a decir lugar hay un puente que tiene 7 metros de espejo y está valorado en 208 mil dólares yo lleve a un amigo un ingeniero civil de Santo Domingo le digo a ver ñaño dime tu cuándo se puede hacer ese puente dice con el 15% imprevisto con 45 mil te lo hace si nosotros llegamos a la alcaldía vamos a hacer un puente con las mismas características y ahí le vamos a decir a nuestra gente mira ciudadano no te hicieron un puente te robaron 5 puentes si ves la diferencia es la forma de despertarnos a nuestro pueblo porque de acá hemos hecho los reclamos no es que no como dirigentes sociales y campesinos pero lastimosamente vuelvo y repito no hay credibilidad en la justicia en nuestro país nos echan abajo todos los procesos que lo vamos y repitamos de nuevo te hostigan te cansan y no da más ¿considera usted que el Carmen atraviesa una crisis política? no solo política política económica y social no nos olvidemos el concepto de política la política es la expresión concentrada de la riqueza y si no hay riqueza no hay bienestar social entonces la crisis es política económica y social esa es la parte de la crisis como todo el país lo atraviesa el Carmen también está en ese tipo de crisis entonces debemos recuperarnos en primer lugar la economía la política lo que va a hacer es administrar que esos recursos sean bien direccionados yo sigo yo sigo a Nayib Bukele desde el año 2015 él era alcalde de un pueblito Nueva Cuscas clan en Salvador y eso se hizo una noticia a nivel mundial en los que llegaron periodistas de todo el mundo y una chica mexicana que hacía periodismo le dice señor Bukele ¿cómo usted sacó adelante este pueblito olvidado? dice la señorita todo lo que usted ve aquí son recursos públicos ¿sabe lo que dice? administrar honestamente hasta el último centavo ahí viene la frase la plata alcanza cuando nadie se la roba entonces hay que empezar a predicar con el ejemplo es nuestro compromiso con la sociedad ¿podemos tener errores? sí pero vuelvo y repito estos errores los vamos a minimizar con el trabajo colectivo de la sociedad vamos a cometer errores pero serán mínimos vamos a minimizar los errores con unos amigos que tenemos en Quito conversábamos con ellos es que si hay recursos internacionales para la recuperación del medio ambiente y se habla de millones de dólares pero necesitamos el municipio para poder gestionarlo desde acá no se puede porque se necesita la firma de lastimosamente el gobierno autónomo descentralizado para poder hacer efectivos esos recursos yo le preguntaba a Estepana ¿por qué no vienes a la costa? dice yo trabajo en el oriente compa dice porque lastimosamente aquí en la costa hay mucha corrupción yo he presentado y lo primero que me dice el administrador del municipio ya pues este proyecto es de 20 millones pero de ahí yo quiero 2 millones para mí ya casi para finalizar ¿por qué yo como ciudadana tendría que elegir a Pedro Chila como alcalde en las próximas elecciones? porque es la primera vez Karencita escuchen es la primera vez que hay o existe una posibilidad real de que un candidato que no representa a la oligarquía ni a los grupos de poder que no responde a la expresión más corrupta que ha saqueado los recursos de este pueblo y del país llega a la alcaldía del Carmen que la política no es para gente como nosotros así nos han dicho porque lastimosamente mucha gente cree no pero Chila es pobre yo no soy pobre ciudadano que no tenga los recursos económicos que tiene nuestro candidato es cierto pero eso es temporal se puede pasar porque la pobreza es de acá la pobreza es mental y yo aquí conozco gente tan pobre tan pobre que lo único que tienen es plata eso es lo que tienen y nos preguntamos como ciudadanos como dirigentes y cuándo será nuestro tiempo me decía una señora en Camino Nuevo que estuvimos la semana pasada y si usted pierde don Pedro no madre yo no he perdido yo ya he ganado ves la relación que he hecho con ustedes yo ya he ganado ustedes me han escuchado yo he ganado la amistad al fin y al cabo me decía un pana bueno Pedro si tú no llegas a la alcaldía tú no pierdes que pierdes el cantón al Carmen posiblemente tengamos otros años más de abandono pero una cosa si les puedo decir ciudadanos que nuestra lucha será permanente seguiremos luchando por el bien colectivo el bien común la constitución dice que el bienestar colectivo el beneficio colectivo está por encima del beneficio individual vuelvo y repito aplicaremos la ley como debe aplicarse ahora si nos vamos a relajar un poquito después de la pausa sabrá Pedro Chila Cocinar lo estaremos conociendo de inmediato Cementerio Privado Jardines del Paraíso Empresa del Carmen que ofrece previsión ante lo inevitable e inesperado dignidad en el último adiós a un ser querido la facilidad en un cepelio digno y organizado la seguridad en una última morada ante exequias fúnebres en momentos de dolor servicios de funeraria sala de velación laboratorio de tanatopraxia para un debido cepelio oficina avenida Chone kilómetro 33 entrada a la unidad educativa José Ramón Zambrano Bravo contáctese con gerencia general al 099 202 0661 Cementerio Privado Jardines del Paraíso ya hemos llegado a la parte final y en esta parte pues vamos a saber ustedes quieren saber de seguro si este candidato a la alcaldía del Carmen Pedro Chila sabe cocinar claro que sí nosotros al vivir solos por ejemplo cuando estaba con mi papá en la finca yo cocinaba a veces traíamos trabajadores y también cocinaba mi especialidad es el encocado de pescado me sale muy bien el encocado de pescado a ver cómo se realiza cuáles son los pasos es muy sencillo es bueno pescado siempre escojo la cachema que es la crovina pequeña que le da muy buen sabor al encocado se raya el coco se le saca la leche el extracto del coco se pone a hervir como cualquier estofado con pimiento cebolla bueno todos los ingredientes que lleva el comino menos químicos solo ingredientes naturales y después ya comienza comienza a hervir y se le vierte la leche de coco se le da a hervir más y ya está el encocado es un plato muy sencillo y muy sabroso por cierto ¿con qué acompaña este encocado? no siempre con arroz y con plátano por cierto el plátano en mi caso no nos falta en ninguna de las comidas desde el desayuno y el almuerzo bueno merienda muy poco también porque siempre hay que ya en la tarde evitar consumir muchos carbohidratos por la salud y por todo también el organismo necesita descansar pero en el tema de lo que es el desayuno aunque también tomo un desayuno rico en fibra y proteína pero el almuerzo si bien reforzado con todo lo que tiene que ver ahí Pedro en tres palabras definame cómo es la gente del Cantón El Carmen en tres palabras no se me vaya mucho honesta trabajadora y comprometida muy bien cumplió miren cumplió tres palabras tres palabras me dio ahora sí ¿usted es seguidor de nosotros de Ciudad al Día? sí porque yo he visto unas entrevistas muy antiguas muy 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 antiguas sí soy seguidor de Ciudad al Día no sé si todavía me tenga bien como seguidor pero si alguna vez dice porque me gusta la información que suben ustedes sí ya miren nosotros bueno hemos realizado algunos reportajes uno de ellos que últimamente le volvimos a dar difusión es sobre un trapiche que tiene más de 200 años está aquí en el Cantón El Carmen si usted de verdad es fiel seguidor nuestro usted sabe dónde se encuentra ese trapiche vi el reportaje le comento Karen sí lo vi el reportaje no lo vi todo vi parte del reportaje del trapiche no lo puede ver todo y no sé dónde está localizado le voy a dar opciones ya la manga del cura río de oro el porvenir un trapiche en el porvenir no siembra caña la manga del cura veo poca caña me imagino que sea en río de oro bueno sí río de oro en Condorazo se encuentra vamos a estar por ahí por cierto vamos a estar visitando por ahí a San Pedro del Corroñoso el 2 de diciembre tenemos una invitación de nuestros dirigentes allá saludos a toda la comunidad de San Pedro de Corroñoso no sé dónde está el nombre pero así es el nombre pasando la 25 oiga veo esta alianza justamente veo aquí en estas letras que usted tiene en su camisa puerta de oro y me surge esta pregunta ¿por qué el Carmen también le dicen y es conocido como la puerta de oro de Manaví? porque el cantón el Carmen es el segundo cantón económicamente hablando en la provincia después de Manta y eso que no tenemos la agroindustria ni la industria si tuviésemos la industria que la vamos a desarrollar en el gobierno popular en el gobierno del pueblo nos ubicaríamos en el primer cantón económicamente hablando en la provincia Manta es el primer cantón en economía seguimos nosotros y Pedernal es un cantón también que empuja un cantón muy importante en economía pero nosotros somos el segundo cantón económicamente hablando por eso la puerta de oro porque estamos ubicados en el cordón que le denomina el cordón agroproductivo que va desde Santo Domingo Quevedo Machala Guayaquil y Machala ese es un cordón está ubicado en estos cantones se llama cordones agroproductivos entonces todos estos cantones tienen mucha potencialidad agropecuaria por eso es la puerta de oro de Manaví Pedro agradecemos mucho la invitación que haya aceptado esta invitación aquí a nuestro programa de Ciudad al Día Conociendo A que usted pueda darse a conocer con nuestros seguidores y con los que se han sumado a esta transmisión más allá de ser alguien político quien es Pedro Chila conocer esta parte humana cuáles han sido sus fortalezas y debilidades nosotros totalmente agradecidos y también quienes lo han estado viendo el día 3 bueno gracias a ustedes Karen Darwin y todo el personal de Ciudad al Día por habernos dado la oportunidad de esta entrevista esperamos que mucha gente la escuche y comenten por cierto los comentarios con todo respeto porque muchas veces alguien se siente aludido y empieza a vociferar cosas en las redes porque hay gente que es muy brava en las redes son unos tigres pero ya en la práctica cuando le decimos bueno vamos a movilizarnos a manifestarnos ahí si dice que no porque tienen miedo entonces con todo el respeto compañeros cualquier cosa mi número de teléfono 099-2020-661 si queremos hablar de cosas puntuales aquí está Pedro Chila su amigo para poder conversar iniciar una tertulia interesante agradecemos también a todas aquellas comunidades a las que hemos visitado y que nos han recibido con los brazos abiertos la gente en el Carmen es muy linda es hermosa por así decirlo el manavita es hermoso pero la gente del Carmen tienen ese toque especial de ser tan amables tan caritativos allá vienen de su limitada economía nunca falta ahí el sequito de gallina criolla y siempre nos reciben con alegría con buen humor y eso es bonito eso es lo que uno se lleva eso es lo que uno se gana muchas veces es bíblico decir que no hagas tesoro no acumules tesoro en la tierra donde el moho y el orinco rompe y la polilla y el orinco o en el moho corrompe entonces hay que hacer tesoro en otro y la situación es esta situación de dar lo que tenemos nosotros no tengo oro ni plata pero lo que tengo lo que tenemos o lo que tiene Pedro Chila lo da que es el conocimiento compartir lo que sé ayudar en lo que esté en mis posibilidades siempre lo hemos hecho Pedro Chila no es de campaña siempre hemos estado presentes pendientes en toda situación de lucha reivindicativa de ayuda social y a todo nuestro equipo que nos acompaña desde los concejales urbanos concejales rurales las cuatro juntas parroquiales todos esos amigos que se han sumado a esta cruzada a este proyecto político para la transformación del Cantón del Carmen gracias a ustedes compañeros y estaremos dispuestos a dar cualquier entrevista que ustedes nos inviten a hablar de un tema puntual claro me avisan con anticipación para preparar la temática pero ahí vamos a estar apoyando con lo que sabemos decía Sócrates solo sé que nada sé y eso lo hace a uno escudriñar más porque entre más uno aprende se siente que es más ignorante que ignoramos tanto el universo el planeta es muy infinito y nuestra mente limitada y otra cosa ciudadanos creer que todos podemos desarrollar económicamente en grandes cantidades de riqueza en un planeta limitado o finito es matemáticamente imposible el planeta es limitado los recursos deben ser deben ser aprovechados de forma correcta para que todos tengamos la oportunidad de gozar y nuestras futuras generaciones las que vienen atrás nuestro que ya nosotros pronto nos hemos de ir ellas puedan gozar de algo que alguna vez tal vez nosotros gozamos eso es gracias por todo alguien por aquí no se quería despedir hizo la despedida un poquito larga esto ha sido conociendo gracias por haber estado conectados con nosotros recuerde puede ver esta entrevista a través de facebook y a través de nuestro canal de youtube nos vemos en la próxima que nos vemos Gracias por ver el video.